Y todos los, ahí habla el amigo Héctor, a los míos, y toda la gente del sabor, sigue tuyoso, y todos los, ahí habla el amigo Héctor, a los míos, 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 a los míos. Así lo van, ¡vamos ahí! La carrera que se hace. ¡Vamos, compañeros! Con la suerte, primo. Que se vengan, que se vengan, se vengan, que estamos elaborando los trabajadores, cuando están hablando de los trabajadores que están pegando a disfrutar de la pieza. ¡Y por las que tengan mañana! ¡Digan eso! ¡Se puso muy bueno! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Bien preparante! Y un saludo, voy a despeciar a Maizano Guarqueño ¡Con calma por supuesto! ¡Dice! ¡Dice! ¡Y él dice que te quería! ¡Major que te estoy queriendo! ¡Y no digas a la gente que por mí me estoy muriendo! ¡El pastel que te tocaba! ¡Y ahora se lo está comiendo! ¡Y con cuchara compadre! ¡Dice! ¡Vamos! 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 ¡Dice! ¡Vamos! 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 ¡Vácterán! ¡Apuntando, primo! 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 ¡Vamos! ¡Y dice, señor Roberto! ¡La mujer enamorada! Se denota caminando Porque mueve la colita como vencerro ¡Ajá! ¡Pedal! ¡Y dice! ¡Una otra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!